Señoras y señores. Nada más vamos a checar. Y si estamos en vivo, estamos en vivo. Esto es nada más ni nada menos que Plot Twist. Y hoy, hoy les voy a platicar de algo. Empiecen a conectarse porque hoy les vamos a platicar de algo bien interesante. Vamos a tener una plática que ya desde hace rato quería yo platicar con este magnífico personaje, pero vamos a arrancar. Arranquemos. 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 Buen arranque. Mi queridísimo amigo Viso. Viso a secas. ¿Por qué? Sí. En México te regañan, ¿verdad? Solo mi papá me dice Ricardo cuando se enoja conmigo, güey. Nadie sabe que me llamo Ricardo, de hecho. Ni mis hijos sabían, güey. Exacto. Eso lo estaba oyendo el otro día en una plática que hiciste, que me encantó esa plática y por eso estamos aquí, evidentemente. No, y realmente sí. Nadie, nadie me dice Ricardo y hay mucha gente que no sabe que me llamo Ricardo. Entonces no, ni me acuerdo yo. O sea que sí, Viso. Dejémoslo en Viso. Dejémoslo en Viso y así funciona. Porque me pasa lo mismo, yo soy Job y pues así funciona también este mundo. Bueno, hoy lo que correspondía, lo que vamos a platicar el día de hoy, déjenme contarles, es sobre una historia fantástica que les quiero contar. Ustedes saben que yo soy un storyteller, así es que soy también un cazador, un story hunter. Y estoy buscando siempre historias interesantes, historias fantásticas de personajes increíbles. Y Viso y yo, bueno, evidentemente ya lo comentamos, nos conocemos desde muchos ayeres. No son años, sino son décadas. Y hace poco nos reencontramos y empezamos a trabajar en unos proyectos que a lo mejor sí o a lo mejor no los comentamos, no lo sé. Pero básicamente lo que queremos es platicarles un poquito sobre la historia y sobre lo que ha sucedido con Viso durante los últimos años. ¿De qué va lo que nos vas a platicar hoy, Viso? En realidad es un poco de platicar un pedazo de mi vida, si lo quieres llamar así, relacionado con pérdidas. O sea, ¿cómo enfrentar las pérdidas? A final de cuentas todo mundo vivimos con pérdidas todo el tiempo. Y yo, pues no hay un estudio específico, pero pues sí podría yo prácticamente ser un cuasi experto en pérdidas porque me ha tocado perder de todo. Desde chico, para bien y para mal. Aquí lo que quiero enseñar es que, pues a final de cuentas sale para bien y cómo tratar de hacerle un poco o cómo le hice yo para que esas pérdidas me hayan servido de algo en la vida. Esa es la verdad de sencilla. Además, además los años que hemos estado viviendo, los últimos dos, tres años, ahorita estaba haciendo el episodio de mañana de Azul Chiclamino y hablo sobre el COVID. Estos tiempos han sido de pérdidas, hemos perdido un chorro de cosas, hemos perdido libertades, hemos perdido familiares, amigos, conocidos, hemos perdido salud, hemos perdido de todo. Ha sido como, nos hemos tenido que enfrentar a las pérdidas. Por eso creo que es importante lo que nos vas a platicar el día de hoy. Pues sí, es una plática, te digo, fácil, rápida y es un poquito, de verdad, por lo menos dar una idea de lo que he hecho yo con las pérdidas. Bien. Ha sido fácil. Muy bien. Pues entonces arrancamos. ¿Te parece bien? Perfecto. ¿Me vas contando cómo avanzamos en las láminas? Sí, te voy diciendo, son pocas y ahí le vamos dando. Dale, si quieres, nomás a la primera y arrancamos la plática. Pues ya está, los que nos están escuchando y los que nos escuchan grabados, pongan sus preguntas, empiecen a preguntarnos porque, este, y nos detenemos en cuanto haya preguntas, si no, si sí, lo que haga falta, este, ustedes saben que esto es súper relax. Así es que, adelante, mi querido amigo. Tú le vas poniendo ahí la, 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 o sea, ya sale ahorita. Ok, perfecto. Bueno, primero, ¿por qué puedo hablar de pérdidas o por qué creo que puedo hablar de pérdidas? Para que tengan una idea. Yo creo que soy un especialista en pérdidas. He perdido, en mi nombre, Ricardo, nadie me dice Ricardo, primer pérdida. Mi mamá se suicidó, un tío se suicidó, un primo se suicidó, ha habido cáncer en mi familia, muertes cercanas de abuelo, abuela, hermanos de mi abuela, hermanos de mi abuelo. Estuve en la cárcel un rato, perdí mi libertad, perdí peso, era yo un extra puerco, llegué a pesar 138 kilos, ahorita peso 75. Perdí el estómago, me dio cáncer el año pasado y me quitaron el estómago. No tengo estómago por completo. Eso terminó parte del tema del peso, pero desde antes ya había perdido yo peso. Quedé en bancarrota, perdí mi casa. He perdido de todo, en todos los ámbitos posibles, sabidos y por haber. De alguna manera he perdido por todos lados. Entonces, he aprendido a lidiar con esa pérdida. Esa es la verdad. Y si quieres darle a la siguiente. Yo no estoy viendo cuál está, pero le vamos dando con eso. ¿Qué es perder algo? En realidad, cuando tú pierdes algo, tiene que ser a final de cuentas de verdad un... ¿O qué vamos a ver hoy? Si lo quieren ver en resumen y rapidito. Vamos a ver otra vez quién soy yo, por qué he perdido tanto. Y de alguna manera lo he hecho con humor, con actitud y con fortaleza. Son las tres cosas que necesitas para lidiar con la pérdida. Así, si quieres darle a la siguiente. La que sigue. Ahí está, la que sigue. Allá está la que sigue. Perdón, ahí es que no me aparece a mí, ¿eh? Sí. Pero bueno, otra vez, ahí está todo lo que me ha pasado. Allá hay una foto que pueden ver ustedes en esa lámina, donde viene el tamaño que traía yo, ¿no? Hay una panza maravillosa del tamaño de... Para tener yo cintura 42. Entonces, pues bueno, hay una buena panza ahí para presumir. Dale a la siguiente, porfa. Entonces, ¿qué es en realidad sufrir una pérdida? La pérdida es igual cuando es una pérdida por alguien, por algo. No hay una definición que a mí me inconte de pérdida. Porque puede ser para cualquier persona perder algo material, a veces es igual de doloroso o de trágico que perder algo o alguien material, ¿no? Perder una mascota. Hay gente que pierde una mascota y es lo peor que le puede pasar. Entonces, la pérdida, la verdad, el cerebro lo puede o más bien lo procesa igual. O sea, no importa de verdad, no hay una diferenciación grande entre qué tipo de pérdida, ¿no? O sea, el cerebro normalmente lo procesa igual. Y los sentimientos que uno tiene con la pérdida, las reacciones, las emociones, la culpa, el coraje, frustración, miedo, tristeza, pues pueden ser por cualquier situación en la cual nos enfrentemos a esa pérdida. Entonces, la realidad es que nuestro cerebro otra vez lo va procesando de manera igual, no importa qué es lo que perdimos. ¿Quieres darle a la siguiente, porfa? Para ponerlo un poco en perspectiva nada más y tenerla, hay tipos de pérdida como están divididos, ¿no? Y esos tipos de pérdida son intrapersonales que es cuando perdemos algo de nosotros, ¿no? Cuando perdemos nuestra identidad, cuando perdemos algo dentro de nosotros. Las relaciones, las relacionales son cuando perdemos a alguien de personas, ¿no? Alguien que se nos muere, alguien que tiene una enfermedad terrible, un divorcio, cambio en una relación, cuando nos cortan, cuando alguien nos manda la goma, cuando perdemos un amigo. Las materiales, que son las que tenemos a cada rato, ¿no? Perdemos o la casa, o el coche, o la puesta, o cuando perdemos algo material. Y la última, la evolutiva, es esos cambios que tenemos constantemente a lo largo de nuestra vida, ¿no? De niñez, adolescencia, de adolescencia, adulto, de adulto a semiviejito, de viejito, anciano. Todas esas evolutivas son pérdidas que vamos teniendo. Y lo que significa, a final de cuentas, la pérdida es un cambio. Hay que adaptarnos a ese cambio. O sea, no es una situación cómoda nunca. El cambio, y sobre todo cuando hay una pérdida, pues no es cómodo. Pero eso es lo que es una pérdida, es un cambio en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de percibir algo. Y hay que adaptarnos, hay que buscar cómo lidiar con ese cambio. Si quieres dar a la siguiente, por fa. El primer aspecto que necesitamos para poder cambiar o reconocer esa pérdida, y lo que más a mí me ha funcionado, es el humor. El humor, sin humor, es muy difícil procesar cualquier tipo de cambio. Digo, teológicamente, cuando tú te ríes, ¿sí? Eso mejora nuestra oxigenación, tienes más oxígeno. Se reduce la tensión muscular, mejora nuestra circulación, se generan endorfinas. Entonces, el reírnos, de verdad, de inmediato, nos ayuda a superar un momento más difícil. Cuando tú ves en lugares donde hay enfermedades, en lugares donde hay pérdida importante, con la muerte, lo que sea, pareciera ser que lo que debe de permear ahí es la sobriedad, y el luto, y es totalmente al revés. Si tú logras meterle humor, cambia, cambia radicalmente cómo te sientes en ese momento. Y eso, otra vez, es fisiológico, y eso hace que te sientas mejor. No hay una fórmula, pero indudablemente el que tú le metas humor, el que tú logres tener una mejor manera de relacionarte con ese cambio y esa pérdida con humor, te ayuda increíblemente. Es algo que yo, por lo pronto, o en mi vida desde chico, lo he aprendido a usar otra vez, porque son tantas las pérdidas que vas manejándolas como quieres, como puedes, y con humor te ayuda enormemente, otra vez, fisiológicamente ayuda a cambiar la perspectiva. Si quieres dar la siguiente, por fa. La actitud es un tema que siempre ha estado enormemente trillado, choteado, como quieran llamarle, pero lo que hace que tú puedas cambiar completamente la perspectiva de lo que tienes en ese momento como un problema, como una pérdida, la actitud. Tú no puedes controlar lo que está pasando fuera. No hay manera. Por más que queramos y a veces nos entercamos en querer controlar lo que está pasando fuera, no hay manera. Lo que puedes controlar es cómo reaccionas. Y esa es la actitud, la manera en que controlas cómo reaccionas ante la pérdida que estás teniendo. ¿Qué he hecho yo en la mayoría de los casos y el más reciente con el cáncer? Es no escuchar historias negativas cuando tienes una pérdida. Todo mundo llega y no se puede, pasó esto, te cuenta historias tristes, negativas, evítalas. Cuando me diagnosticaron a mí el tumor, esto fue el año pasado, yo le dije al doctor, yo no quiero saber de estadísticas, no quiero saber qué tanta probabilidad tengo de vivir, de morir, me vale madre, no me interesa saber. Cuando me hablaba gente a platicar, oye, te voy a platicar una historia, no me interesa. Si me vas a platicar una historia que acabó mal, no quiero oírla. No veía películas tristes, no veía películas o series o algo negativo, no lo hice durante mucho tiempo. Porque parte de lograr esa actitud, tener una buena actitud es un esfuerzo mental, es un esfuerzo constante de tratar de estar bien, de tener esa buena actitud. No llega nomás por un buen carácter o porque decidas un día, hoy quiero tener buena actitud. No, hay que estarle metiendo tiempo. Cuando me estaban haciendo las radiaciones, por dar una idea, yo jugaba en mi cabeza que estaba en una máquina donde me empezaban a bombardear y veía yo, literalmente como en el Atari, como en Space Invaders, como salían los rayitos y mataban el tumor. Y eso es lo que pensaba yo mientras estaba en la máquina, que la máquina es incómoda, la máquina no es agradable estar metido en una máquina donde te están radiando. Pero esa es la actitud. Cuando me metieron a la cárcel, estuve ahí 35 días, yo jugué en cuanto me metieron a que estaba undercover. Ese era mi juego. Esa era la manera de mantenerme, pues de alguna manera, cuerdo dentro de una cárcel donde era un cuarto de este tamaño, de cuatro metros por cuatro metros. Y ahí estaba yo con cinco cuates, ¿no? Y eso era lo que pensaba. Esa es la actitud. Y la otra que le tienes que meter para tener una buena actitud es hacer una historia de lo que te está pasando. Eso que Rodrigo habla del storytelling y cómo te sirve para tantas cosas, para tener una buena actitud ante la pérdida, creo que el storytelling es lo que más te sirve. ¿Qué es lo que yo hago? Pones, metes la situación o la pérdida o el problema dentro de una historia y eso te permite aislarte y verlo y darle una perspectiva diferente. Entonces, si tú le metes esa historia o cuentas una historia de lo que te está pasando, te permite otra vez meterlo en un concepto y poderlo ver de diferentes ángulos. Entonces, eso lo hace muy interesante y lo hace otra vez más fácil de darle un, o meterle humor o meterle una perspectiva diferente y poder ver que tu situación o tu pérdida comparativamente dentro de esa historia es diferente. Entonces, te da chance, ¿no? Y hay regalos que te dan con empaques muy feos, ¿no? Y esa es una frase que me dijo Jorge Font, una persona que tienen que buscar si no la conocen, porque es un tipo con una historia increíble y con una historia padrísima, pero es parte de eso. Si tú, hay empaques, hay regalos con empaques muy feos. ¿Y qué quiere decir eso? Pero que ese problema o esa pérdida que traes seguramente tiene algún regalo y tienes que buscarlo. No te va a llegar de la nada, no va a ser un regalo que diga, ay, puta, mira qué padre que me dio cáncer, oye, mira qué padre que se murió mi mamá, oye, mira qué padre, oye, todas las pérdidas que he tenido, que he vivido, ninguna digo, oye, qué padre, voy a aplaudir y ojalá me permitan tener más de estas. No, no quiero tener más tumor, no quiero tener más pérdidas, pero hay regalos que sí encuentras y tiene que ver con esto, con meterle un trabajo de actitud, con buscarle una historia, salirte de esa historia y no victimizarte, ¿no? Esa es la parte de verdad más importante. O sea, no lo veo de otra manera y no lo veo más que así. Así es como he aprendido a hacerlo. La siguiente, porfa. La otra es la fortaleza. No veo bien la, pero la lámina la pueden estar viendo ustedes. La fortaleza final de cuentas, ¿sí? La actitud es lo que estuve platicando ahorita, y lo que sigue es la fortaleza, que es cómo soporto o cómo resisto lo que está pasando. Tienes que tener un equilibrio entre lo que estás pensando positiva y negativamente. Siempre te van a llegar pensamientos negativos. No hay manera de evitarlos. Es parte de cómo funciona el cerebro. Entonces, tienes que encontrar una razón por la cual estar bien, encontrar esa razón, buscarla y pensar positivamente. Poner a decir, bueno, sí, me dio cáncer. Otra vez, lo pongo como ejemplo porque es lo que me sirvió y es lo más reciente, pero me dio cáncer. Está del carajo tener cáncer. Cuando te dicen que tienes un tumor y te puedes morir y muy probable que te puedas morir, pues es pinche, pero tienes dos opciones. O me pongo a victimizarme y a sentirme mal y a tirarme al suelo. O agarro y digo, oye, pues sabes qué, es una enfermedad más. ¿Qué tengo que hacer para salir adelante? ¿Y qué puedo sacarle de bueno? Y todos los días empiezo a pensar así. Sí, entonces empiezo a nivelar todos esos pensamientos negativos con los positivos hasta que acaban ganando los positivos. Otra vez, yo no puedo controlar qué hago con ese tumor, pero sí cómo reacciono ante el tumor. Mi reacción fue, voy a atenderme, voy a operarme, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Lo que me dijeron los doctores, pero con una buena actitud, riéndome de mí, tratando de entender cómo mi cabeza puede otra vez traer cosas buenas, pensar en cosas buenas, y sirvió, y sirve. Y esa es la manera en que puedes enfrentar las pérdidas. Necesitas humor, necesitas actitud, necesitas ser fuerte. Y parte de eso es una fortaleza mental. Otra vez, y todas van junto, pero es cómo le meto todos los días, necesitas mentalmente una parte positiva, la parte de agradecer, todo ese rollo que le llamamos a veces espiritual y energético, y eso es lo que necesitas. Meterte en la cabeza, como, y cada quien tenemos una manera diferente, de meterme en un trance positivo ante esa pérdida. No hay pérdidas, otra vez, el cerebro puede tomar una pérdida muy pequeña para nosotros y para la otra persona es una pérdida muy grande. Entonces, la manera de reaccionar ante esa pérdida, por más chica que la queramos a veces ver, o más grande que la podamos ver, es exactamente igual. Entonces, eso es básicamente lo que puedo platicarles de la pérdida y de cómo reaccionar ante ellas o cómo he reaccionado. Esa es básicamente la plática de hoy, Rodrigo. Es el twist plot de hoy. Excelente. Espérame tantito porque tenemos aquí problemas técnicos. Siempre se dan. Exacto. Es parte de eso, es una pérdida de tecnología, ¿verdad? Exacto, exacto. Cuando tienes planeado todo y... Y todo sale mal. Sí. Oye, antes de pasar a unas preguntas que tenemos de este lado, algo con lo que me identifico mucho contigo también es este sentido del humor que compartimos, que también es el concepto de reírse de todo. No se vale decir, esto es serio y esto no. Y empezar por reírte de ti. Exacto. Eso es, eso es este... Porque además para la gente es súper complicado, ¿no? No pueden entender cómo... Mucha gente no puede entender cómo te puedes estar riendo cuando las cosas salen mal, ¿no? Yo creo que es cuando más te debes reír. Es cuando más. O sea, es que el tema es ese. ¿Cómo otra vez? Bueno, tú vas a un funeral. Exacto. Y si tú te ríes en un funeral, la gente te voltea a ver feo. Porque tienes que ir a poner tu cara seria y poner cara de... Y eso... A ver, si tú ves... Y rápido lo digo, pero si tú analizas un funeral, el funeral es para la familia del muerto. El muerto ya está muerto. El muerto ya está en su estuche, ya está muerto. Él ya no sabe nada de lo que está pasando ahí. Entonces, la familia, que es la que está sufriendo esa perla tan grande y dolorosa... Y otra vez, me ha pasado y lo he vivido. Pues, de nada te sirve que lleguen y te digan... Que veas a todo mundo con una cara de velorio y te digan, lo siento. Pues, tú lo sientes más. Claro que es bonito que te lo digan. No quiero ser... Pero te ayuda más tener un güey que te haga reír. En todos aspectos. Otra vez, hasta fisiológicamente te ayuda. Entonces, cuando a mí... Por darte idea, igual, cuando me detectaron el tumor y todo... Pues, sí, los primeros diez días fueron una pesadilla. Todo era triste y era depresivo. Y luego empecé a reírme y a burlarme de mí. Y hay amigos cercanos que empezaron a burlarse de mí. Y a burlarse de mi muerte, ¿no? Y se oye, no, man, ¿cómo puede ser? ¿Pero cómo se pueden burlar de eso? Bendito sea Dios que tengo amigos que hacen eso. Exacto. Oye, te platico. Porque si no, eres loco. Te platico. Tengo un amigo que nos dijo, en mi funeral, quiero que alguien de ustedes, de sus amigos cercanos, vaya disfrazado de la muerte. Entonces, alguien va a tener que ir. No sé quién lo vaya a hacer. Pero no pasa nada. Nos pelearemos todos por vestirlo así en su momento. Te digo, de verdad, suena a veces un poco, no sé qué palabra usar, pero de nada nos sirve ese rictus de dolor. No va, el que está sufriendo la pérdida, no te identificas más con él por poner cara triste y estar triste y llorar con él. Correcto. Eso no es verdad. Sí. No funciona así. O sea, lo que necesitas es sacar ese dolor. Y oye, ¿cómo encuentro esa parte divertida o esa parte positiva de lo que acabo de perder? No va a ser con alguien que esté triste igual que tú. Sí. O que vince o que todo el tiempo te vea con cara de sufrir y pobrecito. Y eso no, o sea, de verdad no es lo que te va a ayudar a salir de eso. Entonces hay que pensarle a veces un poco cómo cambiar esa manera de enfrentar ese tipo de pérdidas. Ahora, otra pregunta sobre esto que platicaste ahorita que me enganchó y me hizo mucho sentido. Perder es restar. Eso es lo que siempre pensamos y creemos. Pero perder es cambiar. Es cambio. No restas, sino es otra cosa. Las reglas del juego cambiaron, el asunto se movió, el tablero se movió, este es otro juego. Las cartas se recogen y se reparten las cartas o las fichas del dominó. Y esto es otra cosa completamente distinta a lo que empezamos. Y puede ser un cambio enorme, una pérdida enorme otra vez. Yo en el transcurso de un año perdí mi salud, perdí el estómago. Y pues sí, hay mil maneras de verlo y nada más es todo cambió. Sí. Todo cambió. Cómo cambió, tú decides cómo cambió y eso es real. Yo ahorita puedo venir y contarte aquí y hacerte llorar y hacer llorar a los ocho personas que están contigo y te cuento la historia y lloramos juntos todos. Sí. Y luego qué, ya lloras un ratito, yo sigo con mi vida miserable y todo. No, no sirve de nada eso, no sirve de nada. Exacto. Es un cambio y el cambio no es padre. Y a veces el cambio y la gente que pierde, que queda paralítica, la gente que pierde la vista, la gente. Luego, ¿por qué se vuelve tan inspirador? No, porque decimos, no, pues es que ese cuate me perdió y velo como es. Todos podemos hacer eso con mínima, grande o chica que sea la pérdida. Exacto. Porque es un cambio, no es restar. Lo que acabas de decir es completamente correcto. No es restar, es cambiar. Y ese cambio no es más. Y depende tú de qué es lo que quieres hacer, ¿no? Qué actitud tomas. Hay dos o más caminos, pero un camino es te echas y hasta que te recuperes. O te levantas y sigues adelante con lo que hay. Y para adelante y otra vez con un ánimo. Porque te digo, tú, esas pérdidas grandotas te permiten, porque así te echa parte la sociedad, te permiten tirarte al piso. Y eres la víctima. Bueno, con el cáncer puedes ser la víctima ideal. Sí. Ser víctima. De verdad, lo digo abiertamente. Pero, otra vez, hay familia alrededor tuya y amigos que están sufriendo contigo. Y tú tienes que ayudar a que también todo eso se dé mejor. Y eso es con actitud y con ánimo. No hay más. Correcto. Ahí te vas. Me dicen de este lado. Covadonga, a mí me preocupa que cuando pierdo a alguien, al tratar de que mis hijos no me vean mal, no porque no me importe la pérdida, trato de estar bien, pero que ellos piensen que no me importó perder a esa persona. Hijo, ese tema es buenísimo. Mira, el tema con los hijos y en ese tema de pérdidas, yo te puedo decir, yo perdí a mi mamá cuando tenía yo 10 años. Mi papá nos explicó que murió mi mamá de una manera muy peculiar. No nos dijo, se murió. Nos dijo, se va a hacer, se fue a hacer un viaje del cual nunca va a regresar. Ok. Yo tenía 10 años, mi hermano 7. Mi hermano como que dijo, ah, ok, se fue a dormir. Yo se me hizo el vacío más grande que se me hizo en mi vida, porque entendí perfectamente. Claro. Pero hubo siempre una claridad de alguna manera con mi papá de qué es lo que había pasado. A mí no nos dijo tampoco que se había suicidado. Yo me enteré a los 10 días porque salió una nota en el periódico. Y fui y le dijo, oye, a ver esto. Y me dijo, pues sí, pasó esto y esto. Y órale, ya. Yo creo que los niños, y depende también de cada niño, o sea, no hay una regla, pero los niños luego entienden tanto más de lo que creemos que pueden entender, que en mi cabeza es, depende lo que te pregunten y lo que quieran saber, es lo que tienes que poder ser abierto con ellos, en mi cabeza. O sea, yo creo que no necesitan forzosamente verte bien. Necesitan saber que eres vulnerable y que puedes llorar y que te afectó la muerte de alguien. Y ellos tienen que aprender también de eso. Exacto. O sea, no necesariamente tienen que verte bien, porque si no estás bien, no estás bien también. Y es padre para ellos captar que su papá o su mamá también son vulnerables a la muerte. Es parte del aprendizaje, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. Que a todos nos pasa, que no hay superhéroes en esta familia. Y no podemos a veces bloquearlos de aprender eso. Te digo, sí los puedes ayudar sabiendo que estás ahí y todo, pero que entiendan y sepan que eres vulnerable, sobre todo ante una muerte, creo que es un aprendizaje muy valioso. Exacto. Me dicen, yo tenía una tía que contaba chits en los velorios, que presente a la tía. Esa es la tía que hay que llevar a los velorios, pero totalmente, pero totalmente. Sí. Exacto. Yo creo que sí sé de quién hablas, pero bueno, no, no. Tengo aquí a Carlos Béjar, que dice, lo reitero, eres un chingón, pinche Rick. Todo un ejemplo de vida. Abrazo grande, bro. Me imagino que se conocen. Sí, un besote, Charlie. Iba en el Ciudad de México también. Un abrazo, Carlos. Iba con Emilio. Emilio, tu hermano, iba con Carlos. Me dicen de este lado, este, perder es transformador, es transformar lo que queda. Qué increíble historia. Sí, es. Y otra vez, no es fácil, no es, ah, mira, no. No, tienes que meterle esfuerzo, tiempo y actitud. Tienes que meterle. O sea, otra vez, si tú crees que pierdes y amaneces un día, dices, hoy voy a estar buena actitud. No, 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 tienes que meterle mucho emoción, mucha, mucho coco. Sí. Tienes que hacer un esfuerzo, pero sí funciona, totalmente funciona. Algo, algo, algo te iba a preguntar, porque hay que, justo eso, lo que dices, hay que trabajar con lo que tú tienes, con lo que estás viviendo, con lo que está pasando, pero este mundo está diseñado justo para, para hacerte sentir pobrecito, para, este, está diseñado como para, o sea, vas, me imagino, no sé, compras una tarjeta y lo siento. Es lo primero que dicen las tarjetas, ¿no? Sí, sí. Y justo las, este, las personas estamos también en un, creemos que la parte de la empatía es, este, lo siento, este, te entiendo. Y no, no. Y el entorno en el que vives es como súper importante en estos momentos, ¿no? No, y a ver, ahorita que dices eso, por ejemplo, otra vez, y ahorita, lo agarro como ejemplo porque es otra vez el más reciente, pero cáncer. Tú oyes cáncer, automáticamente, uno, tú le dices a alguien tengo cáncer y te ve con cara, madre, este pobre güey ya se murió. Este güey ya valió madre. Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Llegas, llegas al hospital y es igual, es sobrio. Es, de vez de que sea un lugar donde puedas llegar y neta, casi, casi divertirte en lo que te pone una pinche quimioterapia. Es sobrio. Como está callado, como está triste, como, madres, güey. Y si te dan estadística, te dan lo malo, ¿no? No, probabilidad de vida baja, probabilidad. Todo lo que lo rodea te ayuda o te desayuda a tener una buena actitud. Tienes, tienes que crear tu burbuja. No es estar en denial, no es estar en, no, yo no tengo nada, no, güey. A ver, yo sé que tenía un pinche tumorzote. Pero mi manera de verlo es, güey, yo no quiero ir al doctor, no quiero ir a la enfermera que me diga, es que mira, los efectos secundarios, no, no quiero. Quiero pensar en cosas que a mí me ayudan, quiero pensar en cosas buenas, quiero, y todos los días estaba yo así. Sí. Todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, y me llegaba, madre, es que qué tal no madre ni madre, güey, no. Y ya, entonces, yo a partir del décimo día, que fue cuando empecé el tratamiento de cuando me diagnosticaron, te juro que no hubo un momento que pensara que me voy a morir. Los días, los días anteriores, todos los días, ¿eh? Sí. Y qué va a pasar, y qué voy a hacer, y madre mía, y pobrecito de mí, y pobrecito de mis hijos, y pobre de mi esposa, todos pobrecitos, pues sí, pues es horrible. Y enfrentarte a que te vas a morir es una madre. Pero después de eso, no volví a pensar que iba a morir, y no me voy a morir. Además, el cuerpo sigue a la mente, ¿no? Mira, te digo, pueden ser mis razones, y no, otra vez, no, no es una fórmula, ni estoy diciendo que todo, pero a mí no me dio, no me dieron casi efectos secundarios de la quimio y de las radiaciones, y fue una madriza de seis semanas, 28 radiaciones, seis quimioterapias seguidas, tres medicamentos, o sea, fue una madriza. Explícale a la gente, explícale a los que no te conocen, ¿hace cuánto sucedió esto? Porque esto sucedió hace tres, cinco, ocho años, ¿no? Que el cáncer, fue hace... Explícale a los que no te conocen. Todavía estoy en quimioterapia, todavía estoy en el final del tratamiento. Esto fue hace siete meses. Exacto. Esto fue hace siete meses, sí, no, no, exacto, pareciera que fue hace siete meses. Exacto, eso es a lo que voy, parece otra cosa. Mi operación donde me quitaron todo el estómago fue hace cuatro meses. Exacto. Así está. ¿Y cómo vives sin estómago? Hoy, güey, hay días que tengo, o sea, hay días malos, hay días que, pero, güey, no, mira, tiene una ventaja, igual, y te juro que hoy lo pido y todo el tiempo me lo repito y le digo a Betty, a mi esposa, yo ya no tengo malestar estomacal, güey. A mí me cae algo mal, me cae algo mal de inmediato y a los 20 minutos estoy como nuevo, güey. Tú te comes lo mismo que yo, que te cayó mal y te sientes mal todo el día. O sea, yo no. Exacto. Sí. Es una manera buena de verla, sí. Oye, ¿no está padre, está padre no tener estómago? No, 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 pero también te podría contar la historia, no, no tengo estómago y no sabes lo que es porque el intestino recibe la comida directa y la historia la puedo contar tristísima. Correcto. Y no, la verdad es que no. ¿Hay días malos? Sí, hay días malos. La mayoría de los días son buenos. ¿Cómo de todo? Me dijeron que no iba a poder comer lácteos, irritantes, café, como papas con chile y limón, como tomo café en las malonas, tomo todo y me forcé, me ha caído mal, me ha caído muy mal a veces, pero lo vuelvo a comer para que mi estómago, bueno, mi intestino diga, güey, pues, ay, ok, pues en algún momento lo voy a aceptar. Exacto. Es como de todo. ¿Qué pasa? Tengo que comer más lento, mucho más lento de lo que comemos normalmente y más veces al día. Es todo el cuyo. Importante. Exacto. ¿A qué voy igual? Me dicen, oye, pero ¿cuántos años puedes vivir sin estómago? Sepa la madre. No sé. No sé. Ni me importa averiguarlo, ni me importa saber, ni quiero que alguien me diga, oye, yo averigüé que en Holanda hay un güey que vivió, pero luego ya se... No me importa. De veras, no sé. Estoy perfecto, como lo que sea, y así pretendo estar. Y eso es en lo que me enfoco y en lo que pienso, no en qué puede pasar malo con mi estómago o sin estómago. Exacto. Y esa es la diferencia y esa es la actitud. Y tienes que tenerla. Exacto. Y sí, otra vez, hay que trabajar en ella, sí. Ah, bueno, sí, no es gratis. Pero tú decides cómo trabajarla y tú decides cómo enfrentarlo. Me dice Pili, es tu actitud, no tu aptitud, lo que determina tu altitud. Sig Siglar. Es lo que dice este personaje, Sig Siglar. Sí, de acuerdo. La actitud es súper, súper, súper importante. Es lo que cambia todo en tu vida y ese es un hecho. ¿Qué más preguntas tienen? Cuéntenme. ¿Qué más le quieren preguntar a Viso? Este, bueno, pues hay muchas formas. Iván Yapur, yo le quiero preguntar, ¿cuándo supo que le gustaba Emilio? Hijo, estoy pensando cuándo fue, fíjate. Emilio nunca me ha gustado, Iván. Eres mucho más guapo que Emilio, para que lo sepas. Exacto. Entonces me gustaría ser un asunto de celos. Eso es lo que sucede. Sí, pero no, me gustas más tú, Ibi. Está bien. Bueno, pues la cosa es esta. Quería yo platicar con Viso sobre este tema y de verdad que es una historia. Lo que me están diciendo aquí de este lado es una historia fascinante. Ja, 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 dice este, Iván. Bueno, pues cada quien. Lo puso con H o con J, güey, para ver qué tan gringo está. Puso una carita así, con unas lagrimitas sonriendo y después unos besitos. Entonces, por lo visto, ya hay que ir. Quería ver si lo ponía con J o con H para ver qué tan gringo anda, Iván. Exacto, exacto. Un abrazo, Iván. Pues es justo eso. Lo que quería yo platicar con, presentarles aviso era por esto, ¿no? Por la forma en la que hay que agarrar al toro por los cuernos. Hay que agarrar el asunto. No puedes hacer el denial, que eso es algo bien importante. Este es el asunto y este hay que resolverlo. Y se resuelve. Nadie nos dijo cómo. Para cada quien es distinto, pero aquí hay, no sé si presentaste cinco o seis cuestiones que son importantes. Apunté por ahí humor, que es a mí lo que más me hace sentido. Es decir, fortaleza, actitud, muchas, muchas, muchas cosas. Y creo que de verdad es importante. Me preguntan aquí, ¿alguna vez sentiste que te rompías? Sí, sí. No, bueno, no, me rompí, güey. A ver, no. Ese es el... Me rompí. Me rompí más de una vez. Y me he roto, güey. Otra vez. Murió mi mamá, me rompí. Cuando murió, me rompí. Y cuando me metieron al bote, me mega rompí, güey. No, me he roto. Lo que pasa es que como que ahora sí que te rompes y te pones Gorilla Glue o el pegamento que más te sirva con esa manera de enfrentarlo. Pero sí me rompí. Y ahorita durante el cáncer hubo muchos, muchos momentos que dije, madre, güey. Después de la operación, a ver, para tener claro, fue una operación que duró siete horas y media casi. Salí y no podía comer. Cuando salí del hospital no podía comer nada. Y me rompí. Me mega rompí. No es un camino fácil, pero tú te lo haces más complicado, que esa es la parte preocupante, ¿no? Tú lo tienes todo. Además, te lo tienes en bandeja para que todo se te haga más complicado en la vida. Hubo un momento, ahorita que te digo, después de la operación, que en mi cabeza, como yo voy como por partes uniendo cómo va a ser y cómo mi proceso mental, dije, no, pues ya, después de que me operen, ya. Y bueno, la operación, tío, fue una salvajada y fue, y no podía yo comer. Y me fui, pero para abajo otra vez, para abajo, para abajo. Y de repente dije, bueno, güey, bueno, si no voy a poder comer, voy a comer cochinadas que me gustan para que ni se force el intestino. Exacto. Y a todo el mundo me decía, oye, pero tienes que comer muy sano. Sano la madre, güey, voy a comer sano, güey. Exacto. Voy a comer un pinche gancito, güey, porque eso es lo que quiero ver si me, para que aprenda el intestino. Si le doy verdurita y verde, pues no, no, ni madre. Exacto. Y te juro que sí le cambié y empecé a comer cosas que en teoría, te digo, no debía de poder comer y que no iba a poder comer porque le iban a caer pésimo al intestino. Y ya, y luego empecé a comer y empecé a poder comer de todo mucho antes de lo que los doctores dijeron que iba a poder. Y es justo eso, escuchar lo que dice tu interior, porque muchas veces si lo platicamos en alguna ocasión tú y yo, en alguna vez te dicen, estos son los diez mandamientos de lo que tienes que hacer, de lo que sucede. Y a fin de cuentas, nadie sabe más que tú lo que traes dentro. Las reglas, mis reglas son estas. O sea, mi instructivo es este. No conoces. No, y mira, si yo hubiera puesto a investigar mi tumor antes del tratamiento y de la operación y todo, no sé si hubiera salido bien, no sé si hubiera salido tan bien como salí, porque todo era malo. Era un tumorote, súper avanzado, etapa. ¿De qué me servía saber eso antes? A veces, a veces, a veces la información no te da más capacidad de decidir. Exacto. En estas situaciones no te ayuda, totalmente no te ayuda, no sirve de nada, mejor tú hazte tu mapa y tu camino que necesitas para estar bien. Y ese fue lo que me ayudó a mí. Exacto, exacto. Moraleja. Pero de que te rompes, te rompes. Aunque sepas lo que trae el huevito kinder adentro, de todas maneras lo vas a comprar y te lo vas a comer. ¿Para qué quieres saber? Exactamente. Ahí está. Bueno, ¿algo con qué cerramos, Bisón? Nada, hay que ser buen pedo en la vida, es lo único que hay que hacer. Hay que ser buen pedo. Hay que romper, como digo, hay que reventar el buen pedómetro, güey. Eso es lo único que hay que hacer. Eso es con lo que hay que cerrar. Ser buen pedo. Perfecto. Que seamos todos buen pedo. Mensaje para los que están todo el día preocupados, pues por ahí no va el asunto. Los que están viendo las noticias todo el día, ¿para qué chingados se preocupan? Los que no saben qué les va a pasar mañana, pues disfruten hoy. Este, ¿qué más? Pues todo eso, la cosa está bien simple y bien sencilla. Lo que nos lo complicamos nosotros. Literalmente un día te dicen, literalmente un día te pueden decir, tienes cáncer igual y te mueres, ¿y qué te sirve toda la preocupación? Bueno, vale madre. Exacto. Peor que te digan, peor que te digan, hoy es tu último día, es que te digan, ayer fue tu último día, papá. Exactamente. Entonces, ahí está. Totalmente de acuerdo. Ahí está el asunto. No, andamos bien filosóficos hoy, mi querido Viso. Pásatela bien, diviértete, ríete y sé buen pedo. Te juro que es lo único, lo demás vale madre. Exacto. Acaba valiendo madre. Muy bien, pues te mando un abrazo, mi querido Viso. Igual, un beso y un abrazo. Gracias a todos los que estuvieron por acá, nos vemos mañana. Mañana andamos también aquí en vivo para otras cosas, otros asuntos interesantes. Viso, ¿dónde te encuentran? Me encuentran, tengo Instagram, es R Visos, tengo Facebook, Ricardo Viso, Twitter es Experience Viso, por ahí esos tres. Mi email es rviso at me.com, lo que necesiten, cuando quieran platicar, me encanta. Ahí está, exacto. Ahí está, si alguien necesita platicar, este señor es una maravilla platicando. Y sobre todo, se los recomiendo, si tienen esta plática, le pedí que la hiciéramos súper cortita. Viso se dedica a dar pláticas y su plática magistral, su masterclass es brutal, de verdad, búsquenlo. Búsquenme a mí si necesitan contactarlo, búsquenlo a él, ahí está, está en todos lados, está en Facebook, está en Instagram, está en todos lados. Y con todo, yo hago de todo, aunque no hagan nada, pero hago de todo, tengo de todos, o sea, Twitch, es lo que sea, güey. Ahí está. Bueno, mi querido Viso, te mando un abrazo. Igual, un beso y un abrazo. Gracias, tenemos un pendiente el jueves, nos vemos el jueves. Sí, dale. Gracias a todos, gracias por estar acá. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.